Los ensayos vamos a empezar ahora en marzo, martes y jueves, desde las 18 hasta las 21 en el Museo de la Ciudad. Convocamos a todos que quieran ser parte del Coro Polifónico Municipal de Jesús María a inscribirse en el horario de la mañana. De la mañana. Ahí después tienen que ir forzosamente a pasar una prueba de voces, en el cual se requiere solamente un mínimo de afinación. El coro se trabaja en esta oportunidad con el coro básico, que tiene cuatro voces. Dos femeninas, que son las sopranos y las contraltos, y dos masculinas, que son las tenores y los bajos. Entonces, que venga, no importa que sea mujer, varón, nos hace falta siempre voces, así que no hay problema en ese sentido. No hay diferencia de que falta uno u otro, no, no. Está equilibrado el coro ahora sí, pero se pueden sumar las que quieran. Perfecto. Y los que ya participaron en años anteriores, ¿pueden volver a participar? ¿Esto está abierto también? Sí, sí, puede volver cualquiera. Sí, sí, no hay ningún problema. Y aparte que es un año muy especial, ¿no? No hay ningún coro que cumple 50 años de actividad inintercumpida, ¿no? También siempre hay que recordar que la importancia de esta actividad coral en una comunidad, su trascendencia como espacio de participación, su papel de agente discursor de la vida cultural, que se sumaría en este caso, y el aporte que significa como espacio alternativo también para la juventud, ¿no? Y hablando de la juventud, ¿qué tipo de público ustedes apuntan con lo que preparan, con las presentaciones? Mira, los repertorios están abiertos para todo tipo de público, sin distinción. Por ahí van siempre lo mismo, ya tienen su, por decirlo de alguna manera, su fan, que son muchos, por suerte, ¿no? Este, y van a escuchar cada año algún repertorio distinto. Y eso es lo que lo hace atractivo para la comunidad, ¿no? Para el público que quiera presenciar un espectáculo del coro. Sí, no, yo les agradezco a ustedes por tener la posibilidad de difundir también esto para el coro, que es muy, muy importante, ¿no?